...importante que ha hecho la cervecería boliviana nacional, tiene que ver con esto. La cervecería boliviana nacional donó al Estado 500 conservadoras de frío, con control digital de temperatura, 350 con capacidad para 45 litros y 150 con capacidad para 15 litros. La entrega se realizó en el aeropuerto Viru Viru. 500 de estos conservadores que nos van a coadyuvar en la campaña de vacunación más grande de la historia de Bolivia. Ahora nos hemos planteado aplicar 15 millones de dosis hasta el mes de septiembre. Estas conservadoras ayudarán a que no se rompa la cadena de frío de las vacunas que serán trasladadas a los lugares más alejados del país. Y lo estamos haciendo para poder contribuir a la inmunización de los bolivianos, y en este caso a los bolivianos del área dispersa, del área rural de Bolivia, a los más pobres, a los más necesitados, que van a poder tener la posibilidad de recibir sus vacunas en estos contenedores especialmente diseñados, que tienen además un medidor de temperatura y permite conocer que se está manteniendo la cadena de frío. Estamos también trabajando para poder dotar de un sistema de oxígeno a un hospital en la ciudad de Covija. Eso va a permitir que cuenten con un sistema de oxígeno propio, que va a poder engarrafar más de 300 botellones o 60 botellones de oxígeno y va a poder dotar a todo el hospital de oxígeno. Creo que esto es muy necesario para enfrentar al COVID, pero también va a quedar como una infraestructura para la ciudad.